Muchísimas gracias Mari por presentarme esta mañana y compartir, poder compartir con todos ustedes con esta sección llamada 1. ¿Qué quiero compartir? Primero les quiero decir que no soy coach, simplemente soy una persona que se ha dedicado a descubrirse, a experimentar la vida, a vivir, a vivir tanto las cosas buenas como las cosas malas, pero sobre todo abrazar todo como uno, tanto lo bueno como lo malo. La idea de esta sección es que todos comencemos a ver la vida de una manera diferente. ¿Cómo una manera diferente? Bueno señores porque a veces tenemos cosas que no nos gustan, que nos desagradan y también hay cosas que nos agradan. Resulta que todo ese reflejo que vemos fuera de nosotros es una parte de nosotros, es una parte de sí mismo, de la unidad, porque no existe separación alguna. En este instante yo quiero hablar con ustedes de un tema bastante interesante que es el tema del amor. Este mes de febrero dedicado al mes del amor y siento que nosotros vinimos a este tercer plano a reconocernos en el amor mismo. No podemos pretender que alguien o algo nos dé amor o llenarnos de amor con cualquier cosa si nosotros no lo hemos reconocido en sí mismos. Entonces quiero comentarles algo que leí ayer que me encantó de un gran amigo en Instagram, Emilio Elías, y decía que todos los caminos llevan a Roma. Y la palabra Roma al revés dice amor. Señor, realmente todos los caminos llevan al amor, al amor que somos, a ese reconocimiento interno de lo que realmente debemos ver. Al verlos en sí mismos vamos a poder ver todo nuestro exterior de esa manera. Ustedes dirán ¿cómo lo hago? Bueno señores, el trabajo es simple. Todo lo que yo quiera hacer afuera, todo, les digo todo, lo tengo que hacer en mí. Eso me lo dijeron desde que comencé en este camino espiritual y es importante que lo comencemos a vivir y a experimentar. Yo quiero ir al cine pero no tengo con quien ir. Voy sola. Si no lo ha hecho, yo le recomiendo que vive esa experiencia de estar consigo mismo porque es importante poder reconocer todo lo que somos para poder engranar todo lo que está fuera de sí como uno con nosotros. Es importante en este instante que comencemos a vernos desde el amor, ya que vernos de esta manera nos va a hacer ver reflejos iguales. Si usted ve a alguien o una pareja que no le quiere o una pareja infiel o de pronto un trabajo que no le gusta o un jefe que no le trata bien, pues pregúntese ¿cómo se trata a usted mismo? ¿o cómo nos tratamos a nosotros mismos? Porque únicamente todo lo que doy a ustedes es para mí. Entonces yo les indico y les sugiero que comience a ver cómo se trata desde el pensamiento, desde la palabra y desde la acción. Tenemos que tener coherencia con esas tres características importantes. Pensamiento, sentimiento y acción. La acción también es palabra porque la palabra es creadora. Entonces, esto es una recomendación para todos ustedes. Comencemos a actuar desde el amor porque es lo único que somos. Solamente tenemos que dar en este instante lo que queremos recibir. Con todo mi amor para ustedes les doy todo esto que es para mí mismo. Muchísimas gracias por este espacio. Uno, porque somos uno.